¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Final de oro desarrollo, Old Gaps vs. Traviales. Salida de Traviales. Salida de Traviales. ¡Vale, Lola! ¡Vale, Plato! Después de el carry número 8. Primera del rack. Una patada de espeje, el número 10. ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! Muy buena solución de Graviales. ¡Vale! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale! Vamos a quedar en trofeillos ¡¿Just! ¡ scared! ¡Vale! ¡Vale BIen! El Gavske pesca y fuerza penal. 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 Ahora sí. El Gavske pesca y fuerza penal. El Gavske pesca y fuerza penal. El Gavske pesca y fuerza penal. Hay offside por parte de Traviales. Penal para el Gavske. El Gavske pesca y fuerza penal. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rob! ¡Bien corredor! ¡Fuera, Rob! ¡Dale, Venti, dale! ¡Dale, Venti, dale! ¡Dale, Venti, dale! ¡Ven, Venti! ¡Ven, Venti, dale! ¡7-0! El GAPs puso de Traviales ¿No está bien? ¿A mi? ¡Ven, Venti! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira el ciego! Hay un gol por parte de draviales, ¡scrump para el gas! ¡Mira el ciego! 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 ¡Cuidado, fide palos! 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 ¡Vamos! 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 Es la vuelta que sale con el touch La en para trapeales ¡Bravo! 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 ¡Gol! ¡Más tranquilo! ¡Mira abajo el taque donde hablamos! ¡Gol! !Golklots Júpulas ¡Venimos! ¡Gol! ¡Hale Leo! ¡Gracias! ¡Cache los! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Bien palos! ¡Palos, palos! ¡Gracias! 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 Hay conversión ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 TV cuarto pas Scrum para traviales ¡Vamos! Terminó el primer tiempo 10-6 Al Gap sobre Traviales ¡Vamos! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! Line out Para trapeales ¡En agarre! ¡Camarógrafo! ¡Dinio buen entrenador! ¿Te caes lo largo, no? ¿Lo puede dejar? ¡Suelta! 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 ¡Señor! ¡Mira! ¡Homme! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡GDown! ¡Ahh! ¡Agazuza DENNIS! ¡GENRIJ Lynch! LINE PARA ¡Gracias! 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 Sin conversión. 15, 6. Arriba los brazos. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ...en los pokés, en los trombros. Y... ...y queremos estar bien en este vestido, porque en ese siguiente la gana está bien. ...en ese punto de vista... ...en ese punto de vista... ...en ese punto de vista, en el pase... ...que parece que hay un punto de vista... ...y la gana de ahí va a partir hasta la cena. ...en el río... ...a placer el cielo de rueda... ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Hugo Rabio Secuela Tremendo, Dravidas Gaviales ¡Vamos! noch selbst ¡Aguas! una vez ¡Vamos! ¡No! Sin conversión, el partido queda 15-11. ¡Odicnaos arriba! ¡Vamos! ¡Dale, güey, dale! ¡Vamos, Luis! ¡Dale, Toni! ¡Metrito, metrito, Toni! ¡Dale, dale! 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 la vuelta que sale directa Scrum para trapeales en la mitad de cacha ¡Vamos! El Skam, que el Skam, que el Skam no. No, 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 no. No voy, hay bloqueadores, ¡Legor, gol! ¡Legor, gol! ¡Legor, gol! Nego, golísimo. ¡Legor, gol! ¡Legor, gol! ¡Legor! Mocón para Mocón de Trapiales, Scrum para All Gaps, partido ajustado 15-11, van 9 minutos del segundo. Encuentos normales. ¡Morros! Ya, ¿me regaló un poco? El casco. Ya me lo voy a decir. El otro sale del túnel. Old Boys. Ya, niña. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quietos! ¡Mira! ¡Vamos! Scamín Estable Ref Kerala con los Pilares ¿Qué plan es esto? Están cortando por Tinte Negro Quede sin Dios ¡Vamos! 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 ¡Bien, bello! ¡Bien, bello! ¡Bien, bello! ¡Bien, bello! ¡Bien, bello! ¡Bien, bello! Line para Traviales entrando a las 20 No me dio para comentar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale Chaceles logra sacar la pelota del line, paga una puntada zona 2. Vamos por el lado corto, un otro spray la ventaja, hay un power pass por parte de radiales, y la ventaja está por la parte de radiales. Y la ventaja está por la parte de radiales, y la ventaja está por la parte de radiales, y la ventaja está por el lado corto. ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Vivo! ¡Muy bien! ¡El Peronero! ¡El Peronero! ¡Vamos! ¡Vamos a venir con la barra! ¡Vamos! 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 Sigue 16. Se la mueve, se la mueve. ¡Vamos, métela! ¡Vamos, métela! ¡Vamos, métela! ¡Vamos, métela! ¡Vamos, métela! ¡Vamos! ¡Refo, pierdo! ¡De ahí, dale!hora izquierda ¡A mí me podés! Por offer ¡Sabros, me podés! ¡Y porthen!? ¡Y porus! facuela 9 ¡Sacuela Steldi! No! ¡Sacuti! ¡Santi, pueden ir a partir! ¡Ja, juega! ¡SA, juega! ¡Esta, juega! ¡ Break! ¡Suscríbete al canal! 25 minutos del artículo de la segundo tiempo 22.16 Colgazo de detallones Revuch por parte de Graviales Sale jugando el Gavs Hay uno gol Y el orijo de la tía Monica era un mal año Nada dice el árbitro sigue el juego El Gavs que pesca en un gol Prácticamente se salva un try ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hay una pelota verpada Muy rápido jugadores de Graviales El Usivo Se suelta ¡Gracias! 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 El árbitro pintará a algunos jugadores por hablar ¡Gracias! 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 Solamente una advertencia ... ¡Oigan! ¡No puedo hacer verde! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hay dry de Graviales! ¡22-21! Quedando... ...10 minutos para el término del partido Se aprieta la cosa Convertirá o no convertirá el pateador Está difícil ¿Dónde? ¡Excelente balada, radiales! ¡Pasa arriba! ¡23, 22! ¡23, 22! No te lo puedo creer, ¿cómo metes a conversión? ¡Pasa arriba! ¿Qué pasa a las 10? ¡Vamos ganando! ¡Van perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Por un punto! ¡Por un punto! ¡Van perdiendo! Traviales que juega con los BACS ¡Va adelante con Solía Surrack! ¡Van perdiendo! ¡Avanza! 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 ¡Van perdiendo! ¡Van perdiendo! ¡Van perdiendo! ¡Van perdiendo! ¡Van perdiendo! Para que después se puedan ver. Sigan avanzando graviales, ya entran las 20. El gas. Hay un nocompo parte de tras finales. Jugadas para el gas. Partido apretadísimo. Apretado. Y quedo visitando. ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! Se renúe Scrum. ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Dami Bordo! ¡Llevo! ¡Bravo! ¡Llevo! ¡ woo conse! ¡ allowed! ¡ executives! ¡Fuego! 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 Hay un tacle alto por jugar de trapeales. Será amonestado. ¡Namara! ¡Namara! ¡Bala! 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 ¡Bala atrás! ¡Bala atrás! Amarilla, para jugadores de Graviales. ¡Bala! 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 Últimos minutos. Cuatro minutos más de partido. Tienen muy buen line, al Gaps. Limpiecido el line del Gaps. Se genera el MOL. ¿Qué se me quedó de haber tirado el culo? Sigue empujando. Prospera el empuje. Hay un derrumbe. Por lo tanto, hay penal para el Gaps. ¡Bala! 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 ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo está ahí? Tolgaz, campeón de desarrollo, torneo central por 29 a 23 sobre trabiales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!